Viene amaneciendo y a la luz del día no se adoró Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Arabillo! ¡Arabajo! ¡Arabillo! ¡Arabillo! ¡Bravo! 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 ¡Qué le sofre! ¡Bravo! ¡Qué le sofre! ¡Bravo! 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 Todas esas cosas que se prenden bien alto... ¡Garga esto! ¡Mira! ¿Es así? ¡Sí! ¡Te vas a quemar! ¡Te vas a quemar! ¡Te vas a quemar! ¡Te vas a quemar como me dijo ya el puto amor! ¡Y toca el espejo y yo no pensé! ¡Oye! ¡Sopla y luego el de! ¡Aaah! ¡Apriétale ahí! ¡Ya! ¿Y ahora sí? ¡¿Qué lo muerta? ¿O qué es? ¡Que lo muerta! ¡Que lo muerta! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Qué pedido! ¡Qué pedido! ¡Ven! 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 ¡La broma! ¡Que lo muerta! que no hay de otra mascopeta no estoy mintiendo partera donde le mordiste Iker, saca tu rebanada donde le mordiste donde le mordiste, saca tu rebanada que los abra que los abra que los abra que los abra a ver Iker, abrelos bien los ojos que los modele tenés que adivinar de quién es si no una peca a ver, de quién es la peca ¿de quién es? que se la ponga que se la ponga que se la ponga fíjate si no tiene nada adentro si pues eso baja del cierre no tiene nada a ver quien se lo dio quien se lo dio que se la ponga que se la ponga que se la ponga una ropa así déjala ya bravo bravo que se la ponga adentro ella no 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 como se dice gracias no 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 es el único que adivinaste si, toca la peca a ti es el de su curvia es el de su curvia Iker, Iker se te cae se te cae el dinero no, las perras vas a ir para las perulas que le van a pagar se me ha hecho ya que la emoción se pegue vamos a ir para las perulas que le van a poner de la fracturada otros 200 pesos otros 200 pesos bravo 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 el billete Iker 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 guarda guarda lo que es lo que es no te lo que es lo que es lo que es Préstame cien Préstame cien Qué gran chiste ¿Ya fueron todos? Qué, mando chetos Qué rico